Venimos aquí a hacer algo que va a ser muy doloroso para ti. ¿Por qué hacerlo? Hijo, estamos en un sendero de sanación para cerrar esta parte de tu vida. ¿Tú quieres que lo perdone? ¿Mmm? Asesinó a mi hija. Quiero que sufra. Quiero hacerle daño. Igual que él a mí. Quiero que tú lo lastimes. Eso lo sé. Pero él también es mi hijo y quiero redimirlo. ¿Redimirlo? Deberías condenarlo. ¿Ahora vuelves a ser el juez? Entonces, solo dejarás que quede impune. Nadie se libra con la impunidad. Todo tiene sus consecuencias. Lo que él hizo. Horrible. No te pido que excuses lo que él hizo, sino que confíes en mí y en que haré lo correcto y que sabré que es lo mejor. ¿Y luego qué? El perdón no establece una relación. Es solo cuestión de soltarle el cuello. Mac, la pena te ha estado devorando, robándote la alegría y destruyendo tu capacidad de amar. No puedo. No estás atascado porque no puedes. No estás porque no quieres. No tendrás que hacerlo solo. Estoy aquí contigo. No sé cómo hacerlo. Solo dilo en voz alta. Te perdón. Te perdón. Te perdón. Mackenzie, eres una alegría. Sigo enojado. Por supuesto que sí. Nadie puede librarse de golpe. Deberás hacerlo unas mil veces antes de que sea más fácil. Pero ocurrirá. Vámonos. 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 Vámonos.